Espera, espera, porque tienes que recibir este mensaje que te quiere dar nuestro tarot sagrado, que es tan acertado y tan sanador. Quiero decirte que fui yo la que canalicé este tarot, que lo sentí como una herramienta sagrada, como todos los tarots, pero este lo sentí en mi ser. Fui escuchando todo lo que cada carta me iba diciendo y bueno, quiero decirte que tenemos un taller de tarot sagrado para toda la persona que le pueda resonar y que pueda sentir que quiere conectar con su intuición, pero a la vez de una manera muy luminosa, muy amorosa y muy pura. Bueno, mi corazón, ay, también me están diciendo que te tengo que decir, a ti, sí, que me dices, son muchos mensajes los que me dicen, libertad, ¿qué me pasa? Escucho tus mensajes, escucho tus canalizaciones y me siento súper bien, siento que mi energía se eleva, pero luego, al poquito tiempo, todo baja, ya me empiezo a sentir súper mal, otra vez con ansiedad, otra vez con dudas. Bueno, mi amor, quiero decirte que tienes que cambiar tu hábito y acostumbrarte a vibrar en una energía elevada y bajar a la energía densa lo menos posible y una vez que haya bajado, intentar subir lo antes posible. ¿Cómo puedes conseguir eso? Pues mi amor, yo lo consigo cada día gracias a Sanación Sagrada en Movimiento. Tenemos un taller para que trabajes chacra a chacra y vayas limpiando todas las memorias y vayas cambiando tu hábito físico, mentales, emocionales y espirituales. Y también el taller de Arcángeles Reiki, que es los dos talleres, mira, tenemos el de Tarot Sagrado, porque no estoy aquí para venderte nada, estoy aquí para informarte. El taller de Tarot Sagrado es para toda la persona que tiene intuición, que quiere ayudar a los demás, que quizás tenía resistencia a otro tipo de tarot y este le resuena más por lo que sea y pueda sentir que yo soy la persona que la puede acompañar en ese despertar sus dones, sus talentos, sus capacidades y confiar en su intuición. Y luego el taller de Sanación Sagrada en Movimiento, que es para ir desbloqueando tu cuerpo, desbloqueando tu mente y empezar a tener hábitos que te van a ayudar a sentirte mejor y mejor y mejor con tu cuerpo, con tus decisiones, con tu pasado, con tu ancestro, para crear un futuro potencial más positivo. Ese taller junto al de Arcángeles Reiki, que es una sanación completa, que además puede hacer la maestría para luego tú ayudar y acompañar a los procesos de sanación de otras personas y del planeta es impresionante, mágico. Tenemos muchísimos, muchísimos testimonios que si tú quieres te puedo compartir. Tenemos muchísimos testimonios de personas que realmente le ha cambiado muchísimo su cuerpo, su mente y por consiguiente le ha cambiado su vida. Yo estoy aquí solo, solo, para ofrecerte lo que yo recibo a diario y para entregártelo con el máximo respeto, con todo mi amor, por si te puede ayudar y te puede resonar. Ahora sí. ¿Por qué? Ahí me dice, mira, es que tengo aquí al Arcángel Metatron, que es este Arcángel de aquí, que es un Arcángel que nos ayuda a limpiar todo lo tóxico de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida, que nos ayuda a liberarnos de los miedos, que nos ayuda a avanzar, a materializar, a tener una vida estable. Pues lo que me está diciendo es que si tú escuchas el mensaje que hoy vas a recibir y te lo crees y te eleva tu frecuencia y es un GPS que te pone en un camino positivo, pero al rato ya no te lo crees y coge un camino más negativo, no podemos hacer nada. Voy a coger estas cartitas que son como las que estaban... ¡Guau! 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 Impresionante. Mira, tengo todos los bellos de punta. Mira, la primera te dice contrato y negocio. Llega a ti algo muy importante que tú vas a hacer y que va a cambiar tu economía, va a cambiar tu manera de vivir, va a cambiar tu manera de expresarte. No lo dudes ni un momento. No lo dudes, porque en el momento en que lo dudas te vas por otro camino, que es donde no hay esta posibilidad. Ahora te voy a contar eso también. riqueza, abundancia, prosperidad, merecimiento, gozo. Abre tus brazos a todo lo que el universo está vertiendo sobre ti y no lo dudes, vuelvo a repetírtelo, porque la tercera carta es enhorabuena, es el comodín. Fíjate que esta carta es lo mismo por un lado que por el otro y te dice enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Está llegando aquí todo lo que deseabas, todo lo que pedías. No lo dudes. No dejes que tu frecuencia baje. No te vayas por el camino. Porque mira lo que me dicen. Nuestra herramienta sagrada es como un GPS que te pone en el camino para que tengas el presente más elevado, para que puedas avanzar hacia un futuro potencial mucho más positivo. Pero cuando tu frecuencia baja, en vez de irte por este camino, por este canal que te lleva a la materialización de todo lo positivo, cuando tu frecuencia baja, te vas a este camino. Y en este camino es un camino tedioso, es un camino lleno de baches, de obstáculos. Así que vibra alto. Y yo estoy aquí cada día, cada día, con los mensajes de los arcángeles, que cada día un arcángel te da tu mensaje. Los lunes te lo va a dar el arcángel Jofiel, los martes el arcángel Samuel, los miércoles el arcángel Gabriel, los jueves el arcángel Rafael, los viernes el arcángel Uriel, los sábados el arcángel Zaquiel, los domingos el arcángel Miguel. Y de vez en cuando San Dalfón, que cuida todo lo pequeño y lo que está creciendo, y Metatron, que es como te he dicho antes, el arcángel que hoy no está hablando y me está revelando para ti. Cada día me comunico con ellos, cada día no solo te doy su mensaje, sino tienes la posibilidad de vibrar en su frecuencia. Estoy aquí contigo, por ti. He creado talleres para que tú puedas avanzar, para que tú puedas vibrar alto. Así que cree en ti y no bajes de frecuencia, no vuelvas a ese camino tedioso. Ya no, ya no es momento de estar ahí. Y la última carta es maravillosa porque alguien, alguien que está en la luz quiere entregarte un cáliz sagrado. Alguien que está en la luz y tú ya estás sintiendo quién es, te dice, cuando tú avanzas, cuando tú triunfas, estás sanando a todos tus ancestros y me estás colocando a mí en un lugar de más evolución, de más abundancia, de más amor, de más sanación, de más gozo, porque en mi próxima vida, cuando yo vuelva al planeta, gracias a tu frecuencia elevada, gracias a tu evolución, yo puedo avanzar y evolucionar. Te dice, cuando tú avanzas, estás sanando a tus ancestros y a tus sucesores, estoy contigo, te estoy ayudando, te estoy enviando señales, pero sobre todo vengo a decirte, no tienes que tener ningún miedo de brillar y de aportar tanto, tanto que tienes por dentro. Todo lo haces perfecto, todo lo haces bonito, porque todo lo haces con amor, no dudes de ti, ha llegado tu momento. ¡Guau! Me siento, madre mía, madre mía, cómo me siento en este momento, porque siento que hemos vivido un momento sagrado. Cuéntame, ¿qué ha sido para ti escuchar este vídeo? Para mí es muy importante que me cuentes. Ya sabes, que agradezco infinitamente tu aportación. Esa aportación hace que yo pueda seguir aquí día a día. Agradezco infinitamente tus bendiciones, tus mensajes, y sabes que para agradecértelo cada día estás en mis bendiciones, en mis oraciones y en mis sanaciones. Te envío un gran abrazo de luz, montones, montones de bendiciones y besitos de colores. Gracias.